Buen buen día para todos, iniciamos la conferencia de prensa, el entrenador, el cliente de Eduardo Domínguez, previo en lo que sea la participación del equipo por Copa Sudamericana. Bueno, muchas gracias Eduardo, buen mediodía. Es un partido donde a priori sirve un solo resultado para tratar de quedarse con el objetivo del primer puesto, más allá de que falta una última fecha en la cual pueda una variable con equipos que van a llegar sin chances. Entonces, ¿esto puede cambiar algún pensamiento interno, sabiendo que la necesidad única, que siempre es la misma de todas formas, es necesaria para quedarse con el gran objetivo? Yo también, buen mediodía, no, no consigo, quedando fechas, entonces todo puede pasar. Y no solamente nos sirve de ganar, si empatamos, seguimos con el mismo puntaje, que se definirá en la última fecha. Pero sí, ¿sabes? Nuestro pensamiento es, como lo venimos haciendo y como queremos seguir sosteniendo el mismo dolor, más con nuestra gente, en nuestro estadio, sabemos el empuje que nos da, lo fuerte que nos sentimos, pero no salimos como que es una obligación, ni tampoco una necesidad, es porque queremos ser mejor que el privado. Solamente por eso vamos a salir a jugar a ganar, porque queremos ser mejores nosotros, no porque es una necesidad, porque todavía después de este partido va a faltar una fecha. Así lo tomamos todos los partidos, que para ganarlos tenemos que mostrar mejores argumentos que el privado, constantemente, y esa es nuestra búsqueda. Eduardo, ¿qué tal? Buen día. Para este partido le pucalás a Santiago Lunes, y en lo que fue el último encuentro contra Barreca, vos remarcas que no te gustó del todo cómo defendieron algunas situaciones. Tenés finido si vas a jugar con cuatro o con cinco con la vuelta de Santiago, o si tal vez vas a apostar en esa línea de cuatro, porque corcho estando dentro te da la posibilidad de revertir, de cambiar si crees que es necesario vender partido. Sí, recién hoy estamos planteando y planificando lo que es el partido del miércoles, y es decir, hoy vamos a tener más claro la evolución que ha tenido Bragantino. Ha hecho varias modificaciones después de nuestro partido, y se consolidó con un esquema, con algunos nombres diferentes a los que hemos enfrentado, y han apoyado y creemos que ese va a ser el equipo que vamos a enfrentar. Entonces, evaluaremos bien los problemas contra que vamos a tener con las dos situaciones, y mañana seguramente lo definiré. Eduardo, me quedé pensando en el partido con Barreca, sobre todo el gol de Sosa y de Corcho Rodríguez. No sé si una casualidad, si una cuestión de confianza, algo que se entrena, muchas veces se dice que en el fútbol argentino, por ahí no se prueba de ver y larga distancia. ¿Es algo que vos lo has hablado con los jugadores? ¿Lo entrenan, se lo decís? ¿O se dio por esto de la confianza y demás? Obviamente un factor importante es la confianza con la que están los jugadores. También le decimos otras cosas y a veces no sucede. Si entendemos que a medida que va creciendo el equipo, que van creciendo las individualidades, se van animando a un poco más. Y eso es la evolución que creemos natural de un equipo. Pero también entendemos que para abrir los partidos, cuando se te cierran mucho atrás, son buenos rumbimientos. Es una pelota parada, pero es la media distancia. Tenemos la posibilidad hoy de contar con esas tres circunstancias. O con esos tres momentos, o de esas particularidades. Lo que decide el jugador, y es totalmente el jugador, es cuando. Y creo que el otro día fue un poco eso. La confianza que están, entienden en un momento del partido. Tienen las posibilidades para hacerlo. Y se dieron tremendos goles. Pero siempre va a ser la confianza con la que se siente el jugador. Siempre. Eduardo, recién hablabas de Lincha, ¿no? Y cómo vive Lincha, estudiando este tipo de partidos, Noche de Copa en una, con lo que significa para la familia Pincha Rata. En el caso del vestuario, puertas adentro, ¿cómo se vive también que esa adrenalina afecta un partido tan importante que puede ser determinante de cada uno de los puestos en el grupo por Copa Sudamericana? Con tranquilidad. Porque el partido se tiene que jugar el miércoles a la noche. No lo podemos jugar antes. Porque si no, estaríamos quemando el tarde. Y si no, estaríamos apresurando. Y nosotros tenemos que jugar el partido cuando lo debemos jugar. Sí, a veces es difícil abstraerse de lo que genera el ambiente. Pero es porque ya estamos ahí adentro. Y muchas veces esa energía nos lleva y nos empuja. Como muchas veces también nos hace acelerar un poco de más la jugada cuando tendríamos que tener un poco más de pausa. Pero bueno, bienvenido. Bienvenida a esa energía. Bienvenido a ese aliento constante que se siente y se percibe y que los jugadores lo necesitan. Pero no, nosotros tenemos que tener la tranquilidad para extraernos de lo más que se pueda de ese ambiente y saber jugarlo también. Porque eso es juego. Eduardo, sos el gran responsable del presidente de Estudiantes. Y tenemos un poco de tema, pero tiene que ver todo con todo. Estudiantes confirmó que compró a Casiva y en breve se abre el mercado de pases. Sabés que si Rolaisa sigue haciendo goles y veo Godoysi funcionando bien, corcho, no hay esos jugadores que se pueden llegar ahí. Ya hablaste con los dirigentes, hablás del tema. ¿Cómo planificaste? Vos siempre hablás de que hay que tirar todo el proceso, pero digo, ¿ya se empieza a vislumbrar eso? En principio, creo que no soy el gran responsable. Creo que la dirigencia ha tomado decisiones cuando las tuvo que tomar y los que juegan son los jugadores. Yo no entro, yo no hago goles, yo no tapo goles, yo no tengo vallas indictas. En ese sentido, los responsables son los jugadores. Creo que hemos entendido desde el primer día y nos hemos apoyado mutuamente. Y creo que ellos están generando toda esta expectativa que el hincha lo percibe y lo recibe, está agarrando y lo está abrazando y necesitamos caminar juntos. Y después, que obviamente muchas veces que están escuchando hablar del crecimiento del equipo, de la evolución, y en esas situaciones hay rendimientos particulares, individuales, que crecen. Es algo normal. Y esperemos que Benja siga creciendo, siga en el ritmo que está. Puede ser mucho mejor jugador de lo que es, más completo. Pero necesitan tiempo también. Que es chico, que es joven. La situación de Corcho es otra, la situación de Leo también. Pero como esas, Santiago Núñez, como Zahid, están teniendo un crecimiento que sorprende a muchos, y nosotros que lo vemos todos los días, no nos sorprende. Y vemos cómo van tomando cada vez más confianza, cómo van tomando cada vez más, no riesgos, pero sí situaciones de, de hacer mejores situaciones, mejor, digamos, y un poco más. Y sabemos que, si seguimos de esta forma, van a venir ofertas, por muchos jugadores, no solamente por Corcho, por Leo, por Benjamín. Lo mismo que Gastón. El Gastón está en un nivel que, que necesita seguir jugando, compitiendo, necesita que educarse, para poder crecer. Si entendemos y hablamos con Marcos, de estas cuestiones, de tener diferentes planes, a diferentes escenarios, que se nos pueden cruzar el día de mañana. No tenemos a nadie en particular en la cabeza. Si entendemos, que en principio, si no se van a ir, porque todavía es al dar de supuestos, no sabemos si van a llegar ofertas o no, es no tocar mucho. Es prácticamente no tocar. Y el no tocar es, si bien sería alguien puntual, para reforzar lo que creemos que, que tendríamos que reforzar. si no, nos estamos conociendo, estamos creciendo como equipo, estamos encontrando soluciones dentro de, de este grupo de jugadores, con los grandes, con los chicos. Entonces también nosotros queremos darle tiempo y espacio, a todas esas situaciones. ¿Para qué traer a alguien de afuera, si por ahí lo podemos encontrar acá? No lo sabemos todavía. Pero para saberlo necesitamos llegar a situaciones que nos obliguen a tener que modificar, a tener que encontrar una nueva solución y a partir de ahí, y si la encontramos o no, tomar decisiones para ver qué es lo que podemos hacer el día de mañana, si realmente necesitamos alguien que nos venga a reforzar de afuera, o por ahí nos vamos a sacar, como se ha encontrado con Santiago Núñez, como se ha encontrado con Gastón Benedetti, y nada, feliz es obviamente con el perón que se me pasó, el perón ruso. Feliz, feliz, él está feliz, se encuentra bien, esta es su casa. Nada, ante eso, que él ya está acá, necesitamos su exigencia, porque es un refuerzo de lujo que tenemos, entonces lo tenemos que mostrar, y es todos los días estar al máximo rendimiento para llegar al fin de semana o al partido, y que él pueda mostrar de a poco su mejor versión, su nueva mejor versión, porque ya vieron lo que era el ruso. Ahora necesitamos lo que es más su experiencia. Buen día, Eduardo, para el Forcenters, te quería preguntar respecto a la tranquilidad con la que decís que se necesita encargar este partido importante con Pramantino, cuánto influye que prácticamente la mitad de tu equipo viene de marcar un gol el otro día contra Barracas, cuánto influye eso para la tranquilidad que se necesita en las previas de este partido, gracias. Yo creo que una situación que nos ha pasado Que fue no contar en varios partidos Ni con Guido, creo que Guido y Mauro Los dos, los tuvimos afuera Y como que nos miramos entre todos Y dije, ¿a quién ha sido? Y sobre todo cuando Mauro estaba en esa buena racha Y en ese buen momento Que lo que tocaba iba largo Empezaron a aparecer otros jugadores Los volantes, los laterales volantes Los defensas, los media punta Hoy tenemos un equipo que antes parecía En la previa que tenía poco gol Pocas estadísticas de gol Y hoy vemos que toman Y que todos tienen posibilidades Y el que no ha marcado Tuvo su posibilidad Y estuvo cerca Y nos da la tranquilidad Que si nuestro 9 de área Si hoy es Mauro O puede ser Guido No están en su noche Sabemos que alguien va a aparecer Y eso nos da tranquilidad Como equipo Porque el equipo aparece Pero bueno, para eso Necesitamos trabajarlo Necesitamos esforzarnos Necesitamos Siempre dar un poco más Pero el día de mañana Al saber que el rival Nosotros estudiamos rivales El rival nos estudia Generar nuevas situaciones Para nuevas soluciones Que vamos a hacer Otra pregunta Eduardo En la primera conferencia Cuando llegaste Dijiste Que iban a ser protagonistas Y intentaban ser protagonistas Y pelear Los tres torneos que tenían Y la verdad es que En ese momento Había muchas dudas Porque todo esto Estaba mal en el torneo En Copa Argentina Pasado Pero con un rival De dos categorías inferiores De alguna manera Como que vos la viste venir Y sin conocer Tal vez La cocina desde adentro ¿Qué fue lo que te llevó A hacer esa lectura? No sé si el equipo Se había saludado mucho Con Nacha Levy ¿Qué fue lo que te llevó A confiar Y creer Que podían ser protagonistas En todas las competiciones? No hubo nada En particular Obviamente uno Cuando llega a un lugar Llega con mucha ilusión Y las ilusiones crecen O no De acuerdo al material Que uno tenga O que uno entiende Viendo lo de afuera Lo dije en una de estas conferencias ¿Quién no quisiera Tener el problema De si poner a Carrillo O algo así? Cualquiera quisiera tener ese problema Entonces O dirigir Jugadores que Que han jugado mundiales Que han estado en la selección Que han estado en Europa En ese panorama En ese panorama Uno viéndolo de afuera Como estaba armado El plantel Veía el potencial Más lo que hemos hablado Lo que hemos hablado previamente Con Marcos El presidente Martín Los objetivos que tenían Que se había puesto La institución Con este grupo de jugadores Los objetivos que tenían Lo que nosotros veíamos de afuera Y lo que creemos En nuestro trabajo Para brindarnos Para el jugador Nos hace creer Solamente eso No mucho más Después Bueno Un poco como De vos Es mucho de los jugadores Porque ellos volvieron A creer en ellos Y ellos volvieron a creer Que son grandísimos jugadores Y creo que Todo lo que falta todavía Porque necesitamos más De otros chicos Que sigan creciendo Los chicos Que las apariciones En su momento De Mati Godoy Que sigan creciendo más Necesitamos más De él De Zapiola De ella Que ha tenido Un poquito Un minuto Y nos muestra Que en cualquier momento Puede aparecer Porque Lo vemos todos los días Como entrena Eros Cada vez que le toca Lo está haciendo Cada vez mejor Y está pidiendo cancha Y Pero lo que pasa Que tiene a Leo Por delante Que Está en un nivel Muy pero muy bueno Y así de todos Y muchos más Eso nos hace creer A nosotros Y creer en ellos Y ellos Están creyendo mucho más En sus capacidades Y No ponerse límites No ponerse de ellos No salen hasta donde Vamos a llegar Porque realmente No sé a dónde Vamos a llegar No me interesa A dónde vamos a llegar Porque sé Cómo queremos Caminar este camino Y de eso Se trata Después Si plantearemos Cuando se Se están finalizando Las competencias Bueno Nos da Para eso Vamos Pero en el momento Fue un poco Esa situación Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video.